Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Enviados a las plataformas, desde las cuales os descargáis el podcast de Dentro de la pirámide. Recordad, el mejor lugar para hacerlo, la aplicación de Podium Podcast. Pero también tenéis la opción de hacerlo a través de iVoox, de Google Podcast, de Amazon, de un montón de plataformas de audio. Como digo, es un tema para mí apasionante. Es el mundo del arte egipcio. Aquí yo creo que vamos a tener tiempo únicamente de hacer una pequeña introducción. Porque es cierto que, siendo un elemento sonoro, es muy difícil transmitir las ideas de algo que se percibe, sobre todo, desde el punto de vista de lo visual. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid y estudiábamos historia del arte, había un compañero que era musicólogo que decía que era historia parcial del arte. Porque no veíamos nada de música, no veíamos nada de danza, no veíamos nada de otras acepciones que tiene también el mundo del arte. Es cierto, aquí nos vamos a dedicar sobre todo a las artes plásticas. Lo que entendemos como pintura, escultura y arquitectura. Que son los tres campos que normalmente identificamos con el mundo del arte. Y desde luego, desde luego, que el antiguo Egipto es una de esas cunas, uno de esos referentes que tenemos que tener muy presentes y muy vivos a la hora de hablar de eso, de historia del arte. Así que no me queda más que daros de nuevo las gracias por estar ahí. Y nos adentramos en ese mundo de la pirámide misteriosa para conocer, en esta ocasión, el mundo del arte egipcio. El arte de los faraones. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. La Real Academia de la Lengua Española define arte como Esta es la segunda acepción que tiene el diccionario para definir arte. La primera es hacer algo con arte, hacer algo con gracia. Pero en el mundo en el que nos vamos a mover en este episodio de Podium Podcast, de Dentro de la Pirámide, la definición de arte yo creo que es lo suficientemente detallada como para entender. Aunque fuera someramente el hecho de que, a grandes rasgos, algo artístico es algo hermoso. Que quizás también puede ser feo y puede ser transgresor. Si echamos un vistazo al arte prehistórico, como vamos a ver ahora en el arte egipcio, esos primeros pasos del arte en el Valle del Nilo, vamos a descubrir que son figuras en ocasiones un poco grotescas, o no están bien perfiladas, o no están bien definidas las siluetas o los perfiles de los seres humanos. Y eso podría tildarse como algo grotesco, algo feo. Sin embargo, es esa singularidad lo que le da la unicidad, en el sentido de que es un lenguaje único, un lenguaje singular, a partir del cual tú puedes empezar a desarrollar una historia del arte en un ámbito local, como es el de los faraones. Porque si tú ves un relieve o una pintura sobre una vasija del cuarto milenio antes de Cristo y ves la decoración o la representación en las paredes de un templo de época grecorromana, casi cuatro mil años después, vas a ver una continuidad, un hilo conductor que es lo que hace viable ese lenguaje artístico que yo decía ahora. Hay que pensar que en el Antiguo Egipto, como sucede con las grandes pinturas, por ejemplo, de las tumbas prehistóricas en Europa, ya sea Altamira, Alasko, tiene un significado mágico. Es cierto que se buscaba plasmar figuras bellas, figuras hermosas, pero también yo creo que eso, desde el punto de vista de los propios artistas que hicieron esas representaciones, era quizás lo menos importante, porque tenía un significado mágico, un significado simbólico que trascendía todo aquello que querían representar. No es un arte por el arte, como ya vemos en el mundo clásico, en el mundo griego, en donde se busca la perfección, se busca la belleza, se busca la composición también de una manera quizás más diestra, más certera. Aquí, en el mundo en el que nos vamos a mover en los próximos minutos, dentro de la pirámide, en el Valle del Nilo, pues vamos a ver un arte quizás más pragmático, con una finalidad y un sentimiento únicos, que le dan al mismo tiempo ese aspecto artístico, hermoso, bello, pero sobre todo ese aspecto quizás más mágico. Vamos a comenzar escuchando un fragmento de un documental de televisión, de una serie de televisión, Mi Historia de Egipto, de Joan Fletcher, en donde ella visita uno de los lugares que hay en el Alto Egipto, muy cerquita de Luxor, para encontrarse con el doctor Huguen. Él es director de las colecciones egipcias, las colecciones reales del Museo de Arte de Bruselas, en Bélgica, y lleva muchos años trabajando en este emplazamiento del Alto Egipto, precisamente en el mundo de la prehistoria, cuando no había textos todavía, y esas representaciones de animales, de plantas sobre las paredes, empiezan a marcar un poco la identidad propia del arte que vamos a ver en la época de los faraones. Muchísimas gracias por dejarme venir. Es impresionante. Supongo que es la primera vez que vienes. Sí. Al doctor Dirk Heige no se le escapa nada, y hoy quiere enseñarme una cosa muy especial. Hay poca gente que haya visto esto, porque el descubrimiento es bastante reciente. Estas figuras talladas en la piedra nos revelan la sorprendente historia de cómo empezó la civilización egipcia. Es una galería pictórica de hace más de 19.000 años. Y tiene hasta su propio hipopótamo. Cuerpo liso, rabito corto, patas gruesas, barriga, patas delanteras y hasta la boca. Parece que el hipopótamo esté sonriendo, pero bueno, eso les pasa a todos los hipopótamos. Sin embargo, hay otro tipo de animal que es mucho más común aquí. Sí, eso de ahí es ganado. No, lo que estas imágenes representan son animales salvajes, los uros. Son imágenes tan potentes que parece que se muevan y todo. Es como si vinieran hacia nosotros, ¿verdad? Los uros son los ancestros de las vacas domésticas. Y hace 20.000 años eran también el alimento principal de los humanos. El 50% de su dieta era carne de uro. Así que eran auténticos expertos en representar a estos animales. Solemos encontrar estas cosas en zonas altas muy prominentes, desde las que seguramente tenían una panorámica perfecta de lo que era en el Paleolítico su zona de caza. Resulta fácil imaginar a aquellos cazadores primitivos correr tras sus presas. Pero el terreno sería muy diferente a lo que vemos hoy, porque en aquella época aquí había una sabana. Esto era una zona verde y muy fértil. ¿Tenemos alguna pista de por qué se tallaron estas imágenes precisamente aquí? Podemos suponerlo, Joan, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente querrían influir en la caza. Es posible que fuesen parte de una especie de ritual mágico para la caza. Resulta mágico sentarse aquí e imaginarse a los primeros egipcios nómadas, pasando por este mismo lugar y tallando en estas mismas piedras los animales que veían a su alrededor. Poco a poco empezaron a aparecer también tallados personas y barcos, por lo que los dibujos pasaron a ser más elaborados. Pero estas figuras talladas no eran más que el principio de lo que todavía estaba por venir. Estos son los primeros signos de lo que más tarde convertiría el antiguo Egipto en lo que ahora conocemos. El entorno natural de cada persona es lo que hace que el arte se defina de una u otra manera. Esas representaciones por medio de relieves en las rocas de la montaña en zonas altas de animales, de algunas plantas, de paisajes, incluso con árboles, algo que luego queda perpetuado también en la cerámica de Nagada II. Todo ello es una fotografía del entorno que tienes alrededor. En esta época todavía no encontramos esas representaciones del mundo funerario, de ese mundo imaginado, como también definía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para describir qué es el arte, definir qué es el arte. Pero sí que es cierto que vamos a ver las formas de las siluetas, las formas de los perfiles que ya son muy parecidas a lo que vamos a ver ya en época faraónica propiamente dicha, a partir del 3100, grosso modo, antes de Cristo, con la unificación del país, con la unificación de todo el Valle del Nilo bajo un solo mando, el del faraón Narmer. En esta época también coincide con la aparición de la escritura, una escritura que en el caso del arte egipcio va muy de la mano, muy de la mano del arte. En realidad, la escritura no deja de ser un arte porque los símbolos, los jerolíficos son representaciones fidedignas de la naturaleza, de objetos de la vida cotidiana, de personas, de partes de la anatomía, de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello imbrica de una forma muy fuerte y desde el principio esa unión que hay entre el arte y la escritura. Luego lo vamos a ver, porque es un tema que sí que me gustaría ahondar en él, ver cómo muchas representaciones artísticas, tanto en relieves como en pinturas o en esculturas en realidad son textos con jerolíficos gigantes. Algo que a mí me llamó la atención cuando lo aprendí muy al comienzo de mis estudios en Egiptología, adentrándome junto con José Manuel Galán en esas clases de jerolífico en el CSIC hace prácticamente 35 años y es algo que he seguido muy de cerca porque me ha interesado muchísimo. Pues esa escritura nace precisamente de la forma de escribir o de representar mejor dicho los elementos de la naturaleza que tenemos alrededor. Vamos a escuchar de nuevo a John Fletcher en esa serie de televisión Mi historia de Egipto en donde nos describe yo creo que con mucho atino y con mucho acierto como suele hacer ella porque es una mujer terriblemente comunicativa y divulgativa ese nacimiento de la escritura y como precisamente esos símbolos esos animales que en ocasiones son aves mamíferos o incluso pequeños paisajes con representaciones de montañas marcan un poco el devenir de ese sentido que va a tener la escritura a lo largo de la historia. Desde el principio los egipcios desarrollaron muy bien la habilidad para hacer que su mundo tuviese sentido sin importar lo complejo místico que a nosotros nos pueda parecer. Y esa misma habilidad fue la que emplearon para estructurar su sociedad adoptando niveles de burocracia que casi rayaban lo obsesivo. Pura obsesión. En la ciudad antigua de Abidos está el yacimiento del primer enclave funerario donde los arqueólogos hallaron los orígenes de un sistema que todavía no hemos sido capaces de mejorar. Parece ser que en este enclave funerario se hallaron las primeras pruebas de que en aquella época ya existía algo que no nos hace gracia. Los impuestos. Las pruebas no son más que unas pequeñas etiquetas talladas en hueso y marfil que datan del 3250 a.C. Las originales son del tamaño de un sello más o menos. Aquí se aprecia que todas tienen imágenes de animales, de aves o de plantas. Pero, además, todas tienen un agujero para poder colgarlas en una vasija de barro que probablemente contendría aceite, lino o grano. Se cree que estos símbolos representan las regiones que producían los productos que después se traían aquí a Abidos. Estas posibles etiquetas que se utilizarían para marcar los pagos de los impuestos demuestran cómo aquellas personas ya eran capaces de recoger productos de zonas bastante alejadas. Algunos expertos creen que los símbolos corresponden a palabras y, en caso de que los dibujos se pudiesen pronunciar, estaríamos ante la primera escritura conocida del mundo. Es muy interesante que la primera escritura del mundo se inventase no para expresar sensaciones, emociones o pasiones, sino para poder calcular los impuestos que había que pagar. Estos símbolos se convirtieron en un sistema de escritura muy sofisticado compuesto por unos signos elegantes que ahora conocemos como jeroglíficos que significa grabados sagrados. Y estos símbolos que representaban todos los aspectos del mundo egipcio se tradujeron por primera vez en 1822 tras el descubrimiento de la piedra roseta. Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast Antes lo comentaba, para mí uno de los aspectos más fascinantes que tiene el mundo faraónico es ese concepto de la escritura jeroglífica o del mundo de los jeroglíficos de una forma muy parecida a como lo vemos en las revistas de pasatiempos porque en realidad el nombre de jeroglífico que utilizamos en los pasatiempos viene precisamente de la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios esos glifos sagrados esos grabados sagrados en donde la combinación de una serie de representaciones de imágenes tienen un sentido determinado y es lo que lo convierte como digo en algo muy atractivo recuerdo que hace pues eso 35 años José Manuel Galán hoy director del proyecto Yehuti en la orilla oeste de Luxor en la zona de Drabo el Naga en esas clases de jeroglífico que teníamos en el CSIC en Madrid yo en aquella época vivía en Valladolid y estaba en primero de carrera en la universidad de Valladolid pero bueno me desplazaba a Madrid para asistir a estas clases de escritura jeroglífica e iniciarme como buen egipto loco en el conocimiento de la escritura ya me habló de un elemento tan característico y de un profesor neoyorquino Harry George Fisher que había publicado varios trabajos precisamente sobre la combinación del arte y la escritura y como algunas esculturas algunos relieves cuando tú los ves y ves perfectamente una composición de un animal de una silueta humana de un objeto que tienen ese balance perfecto esa composición tan perfectamente elaborada en realidad no solamente es un elemento estético sino que está reconstruyendo una palabra un nombre una frase eso es muy común en algunas esculturas sobre todo de grandes faraones Ramsés II por ejemplo lo hizo en numerosas ocasiones cuando echamos un vistazo a la entrada del templo de Abu Simbel y vemos una hornacina de la que sale el dios Ra Arachti con esa cabeza de halcón rematada por el disco solar de Ra vemos que tienen las manos dos ideogramas en una mano tiene a la diosa Amat y en el otro un cetro con la cabeza del dios Anubis eso en realidad que podría ser una representación de Ra Arachti portando unos estandartes en realidad es una lectura criptográfica podríamos definirlo así en jerolífico nunca mejor dicho del propio nombre de Ramsés ahí pone Usher Mat Ra que son los términos que componen uno de los nombres de Ramsés en la ciudad de Tanis también se encontró por ejemplo una escultura que hoy está en una de las esquinas del museo del Cairo la plaza del Tahrir en donde vemos a un niño pequeño sabemos que es un niño porque se está llevando el dedo a la boca tiene en la mano izquierda una palma y sobre la cabeza vemos una vez más el disco de Ra y todo este conjunto protegido por un halcón enorme bueno pues es llamativo porque tú ves y te llama la atención una escultura gigantesca estéticamente muy hermosa pero que en realidad está diciéndonos el nombre del dueño al que pertenece esa escultura que es Rameses Ra el disco solar que tiene el niño sobre la cabeza mes es el sonido para decir niño para decir nacido y ses es la ramita que tiene a la izquierda todo ello forma ese conjunto escultórico que en realidad es un jerolífico tal y como lo entendemos en la actualidad per se bueno pues todo este tipo de juegos de palabras eran como digo muy utilizados en el antiguo Egipto pero desde las primeras dinastías cuando encontramos las esculturas de Rajotep y Nofret vemos que la escultura de Rajotep por ejemplo el nombre de Rajotep no tiene el determinativo de ser humano de persona que es un señorín sentado ¿por qué? porque el determinativo de ese nombre escrito en escritura jerolífica sobre el respaldo de la silla del trono donde está sentado Rajotep es la propia escultura bueno pues Harry George Fisher fue uno de los pioneros en estudiar este tipo de relaciones entre la escritura jerolífica y el arte y cómo se combinan vamos a escuchar lo he dicho muchas veces una de mis series preferidas Ancient Lives que aquí en español se tradujo como el antiguo Egipto la serie de John Romer hecha para Channel 4 el canal británico y que bueno vamos a conocer cómo es ese referente desde el punto de vista artístico de cómo se compone de cómo se graba de cómo se realiza un relieve en una pared las diferentes partes que llevan tanto al relieve como a la pintura porque tienen ese origen muy sencillo primero aplanando la pared colocando una capa de estuco haciendo un entramado de líneas de color rojo para marcar las guías por donde tiene que seguir el artista dibujar y luego un maestro perfila con color negro los detalles definitivos antes de que se dé color si es una pintura o venga el artista el escultor y marque el relieve vamos a escuchar a John Romer que él lo explica perfectamente hacer paredes tan bellas en las nuevas tumbas era lento y laborioso primero el artista tenía que alisar la pared con mucha más precisión de la que hayan podido ver en ninguna pared moderna entonces los dibujantes del bosquejo trabajaban el croquis en todas las paredes utilizando cuerdas mojadas en pintura roja colocadas a intervalos precisos a lo largo de las paredes para hacer de guías entonces lo repetían verticalmente para encajar en la arquitectura armoniosamente después un hombre muy despacio y con mucho cuidado lo volvía a hacer en negro para corregir los errores que pudiera haber en la versión rápida esto se hacía muy cuidadosamente porque el paso siguiente era muy laborioso consistía en rebajar la parte del fondo de la pared aquí pueden ver al artista trabajando esto está a medias como si el escultor estuviese trabajando ¿pueden verle? es como si acabara de marcharse y entrara yo imagínense tres mil años después y que está de pie aquí con un cincel en la mano haciendo así y lentamente va trabajando alrededor de esta figura que representa el cuerpo del rey yendo al mundo subterráneo así todos estos pequeños jeroglíficos de aquí abajo de la pared que son letras del alfabeto en realidad son pequeños seres vivos pequeños hombres y pájaros vivos ¿pueden imaginarse qué trabajo? también fue una suerte que pudieran hacer sus grabados en esta roca de un blanco tan puro y tan bello la piedra caliza de esta parte del valle es una de las mejores de toda Tebas pero esa gente no utilizaba sus aptitudes para cubrir las paredes con grabados llenos de detalles minúsculos como hacían otros artesanos excelentes sino que medían mucho más su arte observen la belleza de estas formas normalmente la gente con tal habilidad procura exhibirla siempre que puede realizando obras complejas pero ellos hacían todo lo contrario se dedicaban a las formas largas de gran tamaño y deporte meditativo unas formas muy simples y no obstante muy descriptivas como por ejemplo esta falda o la curva de esta pierna y la sencillez siempre por delante en cierto modo estamos ante un arte supremo el arte de la simplicidad este es un ejemplo excelente de su gran sentido del diseño el brazo del rey desciende siguiendo una línea muy simple para desembocar en unas líneas delgadas que forman los dedos y que luego se transforman en el agua que vierte esta vasija unas líneas onduladas de color negro pequeñas y delgadas que caen sobre esta área aquí para convertirse en tres piezas de fruta preciosas para luego fluir hasta el final dando un resultado de un equilibrio absoluto es la clase de disposición magistral que uno solo puede esperar de los artistas más extensos por todas partes pueden encontrarse detalles sublimes pequeños toques estilísticos del artista Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares Vemos que el arte tiene infinidad de elementos mágicos estamos hablando sobre todo ahora en esta parte de pintura y de escultura o de relieve luego hablaremos y profundizaremos un poco más en la última parte del podcast en la arquitectura pero en cualquier caso vemos una conexión muy clara con la naturaleza no solamente desde el punto de vista descriptivo porque muchos de los ideogramas bueno pues prácticamente todos los ideogramas que forman la escritura jeroglífica están marcados por esa conexión con el mundo de la naturaleza tanto desde un punto de vista real como desde un punto de vista mágico es curioso como hubo faraones vamos a viajar ahora al Reino Nuevo al Imperio Nuevo a la época de la reina Hatshepsut hacia el 1450 antes de Cristo bueno pues ella utilizó una serie de estrategias artísticas para representarse siendo mujer pero como un faraón como un varón y como al mismo tiempo Tutmosis III cuando llegó al trono sobre todo en los últimos años de su reinado de casi 20 años de reinado lo que hizo fue borrar los relieves de la reina Hatshepsut como hemos explicado en otros podcasts de Dentro de la Pirámide creo que en la primera temporada no tanto para vengarse de la figura de su tía de la reina faraón Hatshepsut sino para eliminar su recuerdo del paso de esta mujer por la historia de Egipto que seguramente tenía un significado más político que religioso para que los posibles sucesores de Hatshepsut no tuvieran acceso al trono y fueran los descendientes de Tutmosis III quienes se hicieran con la herencia de este poderoso trono del Valle del Nilo vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión Museos del Mundo en el que visitamos el Museo Egipcio del Cairo y vamos a ver esos detalles que marcan un poco la escultura y la magia que rodea a esa estética tan característica del mundo de la reina Hatshepsut y como hereda esos elementos su sobrino Tutmosis III y los acondiciona también con esa destrucción de los relieves para sus intereses propios el arte siempre con ese sentido no solamente estético sino también pragmático es decir no solamente sirve para comunicar ideas sino que también sirve para plasmar un mensaje político social de una forma pues muy determinada esta es la encantadora sonrisa de Hatshepsut la autoritaria reina que rigió los destinos de Egipto durante 20 años esta cabeza procede de su enorme templo funerario adosado a la montaña que serviría de necrópolis a los reyes del imperio nuevo esta esfinge con su imagen se encontraba en una rampa de acceso al templo una inscripción nos revela su nombre Maat Karre amada por Amon y dotada eternamente de vida detrás del templo se encuentra el valle de los reyes Hatshepsut mandó construir allí una de sus dos tumbas la actual tumba número 20 está excavada exactamente sobre la vertiente opuesta de la montaña un pasadizo serpenteante se adentra 200 metros bajo tierra hacia el templo de Deir el Bajari de la tumba procede este sarcófago de grés rojo en esta cara la reina recibe el nombre de rey del alto y bajo Egipto sin embargo hay un detalle único se indica hija de rey el título de los faraones era hijo de rey al incorporar el signo del femenino a la fórmula consagrada Hatshepsut afirmaba su autoridad y su independencia encontramos la misma mano o el mismo estilo escultórico en estos restos de una capilla de Karnak otro testimonio de su poder es uno de los obeliscos del templo de Amon en Karnak un arquitecto inspirado Semmud levantó los monumentos a mayor gloria de Hatshepsut construyó su tumba lo más cerca posible del templo de la reina en Deir el Bahari el largo y estrecho pasadizo que desciende bajo tierra está también abierto en dirección al templo en los muros hay bajos relieves en los que aparece su nombre algunos sólo están dibujados el escultor no tuvo tiempo de realizar su trabajo Semmud fue el preceptor de Neferu Re hija única de Hatshepsut lo volvemos a encontrar en el museo con Neferu Re Tutmosis III sucedió a Hatshepsut y molesto sin duda por una regencia demasiado larga borró sus representaciones y su nombre de diversos relieves a pesar de ello la figura destrozada de Hatshepsut en los muros del templo de Karnak impone todavía hoy su fantasmal presencia el triunfante Tutmosis III construyó esta parte del templo de Karnak su momia está en el museo en los muros de su tumba del Valle de los Reyes se pueden contemplar las extraordinarias pinturas que describen el viaje nocturno del faraón al más allá Egipto estaba en la cumbre de su poder sus fronteras estaban al sur en la cuarta catarata de Nubia y al norte en el Euphrates La damnatio memoria es quizás uno de esos elementos del arte antiguo no solamente en Egipto lo veíamos también en Grecia en Roma mucho tiempo después pero que hemos heredado nosotros el simple hecho por ejemplo de una ley tan contemporánea de la memoria histórica que pretende quitar los nombres de personas vinculadas a la dictadura los 40 años terribles de Franco en España no es más que un reflejo de esa memoria de ese borrado de la memoria que se hace desde hace miles de años tú retiras una escultura retiras un nombre de una calle y automáticamente ese personaje deja de existir que sigue estando ahí porque están los libros de historia y no deja de ser parte de la historia pero sí que es cierto que en esa cotidianidad nosotros lo olvidamos y algo parecido es lo que debió de suceder con la reina Hatshepsut en estos relieves que se borraron por ejemplo del templo de Dere el Bahari lo mismo esta damnatio memoria se hacía en la escultura antes hemos esbozado algunos elementos de la escultura el trabajo de la piedra como algo que era fácilmente perpetuable es decir las construcciones luego lo veremos de la vida cotidiana la arquitectura siempre se hacía en adobe porque era algo futil algo perecedero algo que íbamos a disfrutar en esta vida sin embargo para las construcciones que requerían la vida eterna esos millones de años que decían los antiguos egipcios necesitamos la piedra de ahí que muchas de las esculturas que hayan llegado hasta nosotros hayan sido realizadas en piedra porque es un material aparentemente imperecedero es cierto que se puede borrar se puede destruir se puede machacar incluso las piedras más duras el granito la diorita que son piedras difíciles de trabajar pero son difíciles de rayar pero muy fáciles de romper tú dejas una escultura la dejas caer sobre el suelo por su propio peso se rompe aunque sea granito aunque sea diorita aunque sea cualquier tipo de roca de roca dura ¿cómo trabajaban los escultores? conservamos una aldea de Irelmedina una aldea de artistas que trabajaron en la orilla oesta de Luxor ellos fueron los encargados de realizar excavar las tumbas en la roca del Valle de los Reyes excavar y decorar sus propias tumbas como personajes privados Senedjem Iherkau todos estos artistas que podemos Pasedu que podemos ver en la aldea de Dere el Medina y también había escultores escultores que recreaban y daban vida a esas imágenes el propio término para utilizar esas referencias de los artistas de los escultores eran los que daban vida para que veáis una vez más el simbolismo tan realista que tiene el arte egipcio cuando hablamos de ello en el Valle del Nilo pues en este periodo que va más o menos desde el 4000 hasta el cambio de era 4000 años de historia del arte faraónico del arte egipcio vamos a escuchar un fragmento de Historia del Arte Universal ese capítulo primero dedicado al arte egipcio y mesopotámico en donde vemos cómo era el trabajo de un escultor los talleres de cantería ayer y hoy animados por el continuo golpeteo de las herramientas durante las horas de trabajo reúnen a los oficiales y aprendices bajo la dirección de un maestro cada cual está atento sobre el banco de trabajo a la piedra que tiene que labrar en este caso veremos desbastar un sillar o paralelepípedo de piedra que en realidad es lo que se llama el sólido capaz pues de él se saca una pieza de cierta complejidad tras eliminar el material sobrante su forma final la desconocemos pero el oficial la vislumbra desde los primeros pasos en primer lugar y siempre con un cincel de boca cortante que golpea con una maceta de sección circular o campana se rebajan sistemáticamente los bordes del bloque dejando vivas sus aristas estas bandas de unos dos o tres centímetros se afinan al máximo comprobando su horizontalidad con una regla o un simple listón de madera esta sencilla operación permite al cantero hallar la línea del plano en cada una de las caras del bloque pudiendo eliminar a partir de aquí con mayor seguridad el material sobrante para esto se ayuda de un escafilador o un cincel más potente por su boca y corte dado que el trabajo es más vasto por último cuando se alcanza el nivel de las aristas el cantero comienza a rebajar este plano de un modo más cuidadoso evitando los alabeos luego con una bujarda de cabezas recambiables para hacer más o menos finos o acabado hallan a la parte central hasta que queda totalmente plana su superficie por el mismo procedimiento se preparan las distintas caras de trabajo pasando a obtener planos inclinados cuando la pieza lo requiere como es el caso sobre esta cara se trazan ahora unas líneas paralelas para distribuir y sacar los perfiles de unas futuras molduras cóncavas y convexas separadas por bandas rectas de tal modo que el perfil último de la pieza será mixtilíneo tal y como previamente se ha dibujado para ello con un riguroso orden de trabajo se obtienen primero los planos iniciales de cada una de las molduras y sobre estos con una gradina de boca dentada se va dando forma a las molduras con pequeños golpes sin separar la herramienta de la piedra dentro de la pirámide un viaje a los secretos del egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast cuando hablábamos antes del vínculo directo tan estrecho que hay entre el arte y la naturaleza quizás el campo artístico en donde mejor se aprecia esta idea es en la arquitectura la arquitectura del antiguo Egipto lo que hace por ejemplo en los templos es recrear de una forma idealizada el valle del Nilo en el momento de la creación es decir los dos pilonos esas dos torretas que hacen de puerta en la entrada de los templos o en la entrada de cada uno de los patios una vez que estás en el interior de uno de ellos es una representación del valle y ese eje transversal este o este que en realidad está haciendo el viaje del disco solar por el firmamento lo que nos describe es el viaje del sol hacia el más allá reproduciendo el camino que el ser humano que el individuo tenía que hacer cuando falleciera la sala hipóstila del templo por ejemplo del templo de Karnak con esas columnas enormes creo que son setenta y pico columnas enormes de casi veinte metros de altura lo que hacen es recrear el momento justo de la creación del mundo cuando de las aguas del Nun el Nóser las aguas de la nada las aguas del caos surgió la vida en forma de primeras plantas y esa colina primigenia sobre la que se asentó Atum el dios creador quien va a crear al resto de divinidades que van a dar sentido a la vida el cielo la tierra la humedad el aire todas estas divinidades de la de la religión egipcia que marcan un poco el propio sentido que tiene el arte como hemos visto esas interpretaciones tan marcadas ese sentido tan pragmático que decíamos al principio del arte no es un arte por el arte como en el mundo griego es cierto son figuras hermosas son construcciones bellísimas pero pero sobre todo tienen un significado simbólico mágico que es lo que hace que en ocasiones encontremos figuras que tienen ese mismo significado pero sean mucho más toscas y no por ello la figura tiene un valor menor que tengamos un usepti una figura funeraria que representa a la momia de un difunto hecho de barro de una forma tosca sin apenas forma para la cabeza el cuerpo los brazos cruzados sobre el pecho las piernas los pies y tengamos por otro lado un usepti real de un faraón pues con grabado con todos los detalles en la peluca los cetros el texto perfectamente grabado sobre sobre el cuerpo ese capítulo sexto del libro de los muertos no significa que uno tenga menor valor mágico que el otro puede ser más hermoso pero los dos tienen ese significado ese valor pragmático como decía tan interesante vamos a escuchar lo decíamos ahora describiendo un poco la magia de los templos en el antiguo Egipto ese significado religioso vamos a acabar este podcast escuchando una vez más a John Fletcher esa serie de televisión sobre mi historia del antiguo Egipto visitando el templo de Amón en Karnak uno de los complejos templarios más grandes del mundo con ese significado mágico que todavía hoy se puede percibir con esa orientación perfecta este oeste y la presencia del sol apareciendo por el Santa Santorum marcando un poco los solsticios marcando un poco el devenir del mundo para comenzar un nuevo ciclo en la vida tan importante en la mentalidad de los antiguos egipcios en el imperio nuevo la mayoría del estado se concentraba en Tebas el lado oeste de la ciudad estaba consagrado principalmente a la ciudad de los muertos mientras que en el lado oeste se concentraba la mayoría de la población y era el lugar donde se encontraba el templo principal de Egipto Karnak Karnak se convirtió rápidamente en el complejo religioso más grande del mundo antiguo y con ello creció su influencia así como la influencia de sus sacerdotes fijaos aquí caben Notre Dame y la Catedral de San Pablo y aún así sobraría espacio es inmenso Karnak acoge una serie de capillas altares y zonas sagradas dentro de un área de más de 100 hectáreas este fue el corazón religioso de Egipto durante más de 2000 años Karnak es tan vasto porque todos los faraones invirtieron gran parte de su fortuna en este templo el oro y los botines de guerra llenaban los cofres del templo además cada faraón quería construir sus propias estancias altares y obeliscos para superar a sus predecesores todo ello dedicado a la gloria de Amón el dios supremo de Karnak a lo largo de los siglos Amón pasó de ser un dios cebano local a convertirse en la deidad principal de Egipto la nación giraba en torno a él todos los faraones tenían que contentar a Amón ofreciéndole sus riquezas y atendiendo a todas sus necesidades este privilegio recaía sobre el sumo sacerdote de Karnak y se llevaba a cabo en el santuario interior del templo ceremonias secretas a las que solamente podía asistir la realeza Podríamos estar hablando horas y horas y horas de arte del antiguo Egipto estos días colocaré en mis redes sociales o en la página web nachoares.com ahí tenéis acceso a todas las redes sociales os recomiendo también no lo he dicho al principio tenemos una lista de reproducción en el canal homónimo en Youtube dentro de la pirámide en donde vais a encontrar tres vídeos de arte egipcio uno dedicado a la pintura otro en la escultura y otro a la arquitectura en donde vais a encontrar imágenes imágenes de todos los aspectos que hemos estado comentando ahora incluso esas esculturas tan curiosas que representan de una forma criptográfica nombres nombres de de los de los protagonistas que son los donantes de estas esculturas cerramos la puerta de nuestra pirámide hemos colocado un nuevo bloque aquí dentro de la pirámide en Podium Podcast no me queda más que daros las gracias de nuevo por estar ahí un episodio más recordad que los tenéis todos en un montón de plataformas para poder descargarlos desde la primera temporada llevamos ya cinco temporadas este es el episodio número 93 nos estamos acercando al número 100 que habrá que hacer algo algo especial a través de la aplicación de Podium Podcast los tenéis todos pero también en Ebox en Spotify en Google Podcast en Amazon en Apple Podcast en todas las plataformas y agregadores de podcast como siempre soy Nacho Ares muchísimas gracias de nuevo por estar ahí nos seguimos escuchando dentro de poco aquí dentro de la pirámide hasta pronto dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast ¡Gracias!